La Novelita Paso los días soñando, pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor Qué dolor, mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás sin mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Esto es lo que te pido a ti mujer Viviana Mi confidente de amor El amor puro te lo entrega a tu tinella Y tú lo sabes Solo le pido al Señor que se logre este amor, por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás sin mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer El amor es algo bello Pero solamente si la mujer que amas te ama a mí también No sé si me amas Lo único que puedo asegurar es que yo te amo a ti Y te pido mujer Te pido desde el fondo de mi corazón En esta canción Por favor mi muñequita Por favor Quiereme Quiereme Por favor mi muñequita Por favor que se logre Que se logre Este amor 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 Gracias por ver el video.